Buenos días. Actividad, matriz de educación superior, dimensión de trabajo a la información para primero, segundo y tercer año bachillerato. Objetivo, explorar las posibilidades de acceso a la educación superior en sus áreas de interés. Materiales, tres formatos de educación superior por estudiante, a continuación computadora y acceso a internet. Tiempo, 15 minutos y posteriormente, cinco minutos con cada estudiante. Participante, estudiante y docente profesional del DS. Descripción, solicite a cada estudiante que reflexione sobre sus áreas de interés en cuanto a los profesionales a estudiar. Pida que elijan las tres áreas principales. Entré a cada estudiante tres formatos para que los completen a lo largo de la semana. Cierre y reflexión. Oriente a sus estudiantes, tomando en cuenta sus intereses, habilidades y valores a partir de las siguientes preguntas. De las universidades o institutos que investigaste, ¿cuál es la más conveniente para ti? ¿Qué carreras consideras que es tu mejor opción? El reto. Posteriormente, el personal del DS debe establecer espacio de orientación individual para analizar conjuntamente con cada estudiante la información plasmada en dichas matrices. De este modo, va a indagar sobre la información recabada, analizando las opciones que cada estudiante tiene y ayudando a reflexionar sobre los pros y contras de su acceso a la educación superior en cada área de interés. Así como también motivando a continuar en la exploración, incluso visitando los centros de educación superior de su interés y contactando a las personas necesarias y a compartir información con sus familiares. Recomendaciones metodológicas para estudiantes con necesidades educativas específicas. Es importante que coordina con el equipo multidisciplinario de las instituciones de educación especializada y personal del UDAI. El asesoramiento y adecuada orientación de las instituciones de educación superior o carreras técnicas donde será direccionado su estudiante con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Tenemos, escribe aquí el nombre de la carrera de tu interés en tu localidad, en otras ciudades de tu interés. ¿Qué universidad o institutos técnicos superior ofertas en esta carrera? ¿Es pública o privada? ¿Qué título otorga? ¿Cuánto tiempo dura la carrera? ¿Cuáles son los requisitos de ingresos? ¿Cuál es la calificación necesaria en el ENES para ingresar a esta carrera? ¿Cuáles son los costos? ¿Hay opciones de becas o financiamiento? ¿Con qué modalidades de estudio cuenta? Anota datos de contacto desde un teléfono, correo electrónico. También les comparto este documento en el link de la descripción de este video.